Sí se puede, se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata, nadie le pide a nadie regalos porque si yo fuera empresaria tampoco lo haría. Yo siempre tengo una máxima, no le pidas a los demás, lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca eso. Permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y vamos a tener, tenemos que cuidarlo porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla.